Bienvenidos a la asignatura de Química 1. Soy la profesora Ana Vera Esteveta y Luz y hoy día abordaremos ejercicios prácticos del tema composición porcentual. Veamos la definición de composición porcentual. Nos indica el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que conforma un compuesto químico. Tenemos en pantalla la fórmula para calcular el porcentaje de cada elemento en un compuesto. Entonces tendríamos porcentaje del elemento va a ser igual a la multiplicación del número de átomos en la molécula por el peso atómico y este dato lo encontramos en la tabla periódica. Todo dividido entre el peso molecular del compuesto y lo multiplicamos por 100. Ejercicio número 1. Nos dice calcule la composición porcentual del carbono, del hidrógeno y del oxígeno en el ácido acético y cuya fórmula es carbono-hidrógeno sub 3, carbono-oxígeno-oxígeno-hidrógeno. Para dar solución a este ejercicio tenemos que buscar en la tabla periódica los pesos atómicos del carbono, que es igual a 12, del hidrógeno, que es igual a 1, del oxígeno, que es igual a 16. Enseguida calculamos el peso molecular del ácido acético. Tendríamos entonces para el carbono 2, que es el número de átomos, por el peso atómico, que es 12, nos sale un resultado de 24. Para el hidrógeno tendríamos que multiplicar el número de átomos, que es 4, por el peso atómico, que es 1, nos da como resultado 4. Para el oxígeno tenemos 2 átomos, tendríamos que multiplicar 2 por 16, que es el peso atómico, tendríamos un resultado de 32. Finalmente sumamos estos resultados y obtenemos el peso molecular del ácido acético, que es igual a 60, unidades gramos sobre mol. Enseguida calculamos el porcentaje de cada elemento en el ácido acético. Tendríamos para el carbono 2 por 12 entre 60 por 100, igual a 40 por ciento. Para el hidrógeno, 4 por 1 entre 60, multiplicado por 100, tenemos 6,67 por ciento. Finalmente, para el oxígeno tendríamos 2 por 16 entre 60, multiplicado por 100, tenemos 53,33 por ciento. Una vez que tenemos ya los porcentajes de cada elemento de un compuesto, tenemos que sumarlos y nos debe dar 100 por ciento. Esa es la comprobación que todos los resultados son correctos. Ejercicio número 2. Nos dice, calcule la composición porcentual del carbono, del hidrógeno y oxígeno en el alcohol cinámico, y su fórmula es carbono sub 9, hidrógeno sub 10, oxígeno. De igual manera, tenemos que buscar en la tabla periódica los pesos atómicos del carbono, que es 12, del hidrógeno, que es 1, y del oxígeno es 16. Calculamos el peso molecular del alcohol cinámico, tenemos para el carbono la multiplicación de 9 por 12 igual a 108, para el hidrógeno 10 por 1 igual a 10, para el oxígeno 1 por 16 igual a 16. Sumamos estos resultados, tenemos 134 gramos sobre mol, sería el peso molecular del alcohol cinámico. Finalmente calculamos el porcentaje de cada elemento en el alcohol cinámico. Tenemos porcentaje de carbono va a ser igual a 9 por 12 entre 134 y por 100 tendríamos un resultado de 60,6%. Porcentaje de hidrógeno tendríamos 10 por 1 entre 134 multiplicado por 100 es igual a 7,48%. Y porcentaje de oxígeno va a ser igual a 1 por 16 entre 134 multiplicado por 100 es igual a 11,9%. Y finalmente debemos sumar estos resultados y nos debe dar 100%. Muchas gracias por su atención. Hasta otra nueva oportunidad.